Bueno chicos, vamos a jugar Cogemos sol Solecito, caléndome un poquito Cogemos más Monedita Que estaba por el girasol ¿Veis? Un poco de disti Esto por aquí Vale ¿Por dónde viene? ¿Por ahí viene? ¿Por acá? Chicando, wey ¿Dónde ibas tú? No Estoy complicando No No ¿Dónde el globo? No 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 se ve nada pero la guerra no se ve nada hoy no pasa que ya no me cabe nada esto, 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 esto tan, tan, tan ooooh ooooh no en la batalla se pone no han llegado